¿Qué es la Academia Conade? Por supuesto, gente de la Secretaría de Educación, como la maestra Adriana Elizabeth Ramonio de Cuevas, Gabriel Lario Lárez, presidente de la asociación, y junto con la Conade estaremos planeando lo que serán estas academias que se van a estar desarrollando en nuestro estado el próximo 3 y 4 de noviembre, y donde se está invitando a niños y niñas de 11 a 16 años que practiquen esta disciplina deportiva, pero no solamente a los niños y niñas de aquí de nuestro estado, sino que está abierta la convocatoria a la región, lo que es Jalisco, Michoacán y Nayarit, y posiblemente a algunas personas de otros estados que les interese venir a estas academias, donde se puedan detectar estos importantes talentos deportivos, que por supuesto lo que busca la Conade es que sean los futuros deportistas en esta disciplina, a nivel nacional y que nos puedan representar en eventos internacionales. Los niños de 11 a 14 años que se han seleccionado, se les dará un seguimiento aquí en nuestro estado, de parte de los entrenadores ya colimeses que serán certificados, y los niños y niñas, o jóvenes, perdón, de 15 a 16 años que se han detectado, podrán ingresar al Centro Nacional de Alto Redimiento en la Ciudad de México, donde seguirán sus entrenamientos y además les darán una formación académica. Entonces, estamos muy contentos como Estado y como Instituto del Deporte de albergar una de estas disciplinas deportivas de estas academias, porque déjame decirte que hay diferentes disciplinas en las academias Conade que se han estado desarrollando alrededor de todo el país, como es el boxeo, el básquetbol, el béisbol, el ciclismo, el fútbol, el taekwondo y el tenis, ¿no? Y el voleibol, por ende, es una de las disciplinas y que le toca a Colima organizar una de las etapas, ¿no? Hay otros sedes de esta disciplina del voleibol en otros estados de la República, pero pues ya estará cerrando estas academias con Colima 3 y 4, y la siguiente semana creo 7 y 8 en la Ciudad de México. ¿Se tiene algún precedente de estas academias y cuál sería como la meta principal de ellas? Bueno, la meta principal es que participen alrededor de 700 niños y niñas, ¿no? Y la meta, pues por supuesto, es que los talentos deportivos que sean detectados, pues puedan ingresar al Centro Nacional de Alto Redimiento y puedan representar, pues a México, ¿no?, competencias internacionales. Y también nos ayuda a los estados al desarrollo deportivo, nos ayuda también en las competencias que tenemos regionales y nacionales, donde podemos, por supuesto, gracias a estas academias, también tener resultados como estado. Perfecto. Gracias, director. Gracias.